Hola José, ¿cómo estás? Pues feliz de tenerte aquí, y bueno, y antes de nada, enhorabuena por tu ordenación. Muchas gracias. Ya te veo con el Clermann, te veo muy sonriente, muy feliz. Eso quiere decir que el día fue bonito. ¿Cómo fue aquel día? Creo que si lo hubiese pensado y armado yo, no salía tan bien como ese día. El calor humano de tantos sacerdotes, cuando yo veía esas filas, que no eran solamente en números, sino sacerdotes amigos con los que estudiábamos, nos vemos en la universidad, nos encontramos en el día a día, estamos todos caminando. Eso fue muy significativo para mí. Qué bueno, bueno, hay que presentarle porque no todos los oyentes conocerán. Luis tiene 33 años, es de Lima, Perú, y bueno, pues lleva un tiempo aquí en Vitoria, y el pasado día, ¿recuérdame qué día fue tu ordenación? El 9 de diciembre. El 9 de diciembre, fue en la Catedral Nueva. El obispo de Vitoria ordenaba por tercer año consecutivo a un nuevo sacerdote, y en este caso a Luis, que ya está en la parroquia de la Sagrada Familia. Luis, para que te conozcamos más, muchos oyentes se estarán preguntando, bueno, pues, ¿por qué Luis, un chico de 33 años, decide, con todas las oportunidades que el mundo te brinda, decide ser sacerdote? ¿Qué pasó en tu mente o qué pasó en tu vida para que digas este paso? Bueno, yo creo que ha sido un camino desde pequeño. Siempre en casa he tenido la referencia a Dios, a la iglesia, pero había un gran espacio de tiempo en el que yo me he alejado mucho de la iglesia. Tenía cierto rechazo, no me gustaba participar de nada, no quería recibir ninguna invitación a grupos parroquiales, ni misas, ni nada. Y fue, yo creo que es un don el recibir la fe, en la etapa de confirmación en el colegio, donde unos amigos me invitan a ingresar al programa, pero con una finalidad social, conocer gente, había un grupo de chicas también de colegios religiosas, entonces era una oportunidad de conocer gente, simplemente. Y es en ese espacio en que me siento cómodo en las charlas, empiezo a escuchar ya con más atención, con interés, y conozco a un sacerdote con el que empecé a plantearle mis dudas, mis inquietudes, y me planteó la dirección espiritual, que en ese momento era simplemente ordenar un poco la vida que llevaba. Acompañarte un poquito. Es un acompañamiento. Y en ese acompañamiento es que yo empiezo a descubrir la vocación al sacerdocio, me interesa, me gusta, me siento incluso hasta cuestionado y amado, porque empecé a dar contra al entorno en el que yo vivía. Perdí amigos, algunos me dieron la espalda, algunos se molestaron. En mi familia también, mi madre no lo tomó muy bien, mis hermanas se sintieron defraudadas, no quisieron... El día que yo ingresé al seminario, porque ya tenía una fecha programada, era el 20 de enero, nadie fue a despedirme. Mis hermanas en la mañana se fueron al trabajo, mi madre entre que lloraba y renegaba, no quiso salir de la casa, mi padre con pena fue el que me acompañó. Al final yo tuve que tomar un taxi, irme al lugar, al punto de encuentro para partir al noviciado, ya con mis maletas. Tuvimos una misa, y al final de la misa llegó mi madre, mi padre, entre lágrimas ya se despidieron, y no los vi por un periodo que es el tiempo noviciado. Bueno, impresionante, de ese rechazo a esa conversión, a ese acercamiento, y luego también el rechazo de los más cercanos a ti, ¿a qué le das ese paso? Bueno, mi madre es de palabra así firme, y ella me dijo, si tú entras al seminario el 20 de enero, yo me marcho al Brasil, porque ella vivía en Perú, pero es brasileña. Yo ingresé el 20 de enero, el 25 de enero ella partió al Brasil, y no la he visto hasta mis primeros votos, después de cuatro o cinco años. Y perdón que te pregunto, Luis, ¿cómo ha sido ese reencuentro? ¿Cómo fue? Creo que ha sido solo neutral Vitoria, porque en Lima está la familia, mis hermanas, que no han podido venir a la ordenación, y ha sido como un espacio especial para mi madre, en una relación madre-hijo. Yo creo que ha sido, si lo hubiese pensado, no salía tan bien. ¿Feliz ella? Ha estado feliz, se ha reconciliado con ella misma. Qué bueno. Se pudo acceder a los sacramentos, a la confesión, y ese día fue, era la representante de la familia, entonces ha sido muy significativo para ella. Para ti, Luis, ha sido entonces un trayecto, el camino vocacional no ha sido de rosas, por así decirlo. Sí, yo creo que como cualquier vocación, porque son etapas, ¿no? Etapas de formación, hay etapas que son más, se hacen un poco más largas, el tiempo de estudio también tiene lo suyo, porque se mezcla con el trabajo pastoral, entonces no es tan sencillo, pero yo creo que es un camino que todavía continúa, yo considero que recién empieza con el sacerdocio, pero que si nos ponemos y nos fiamos de Dios, ya él sabrá llevarnos a buen puerto, ¿no? El tema es el fiarnos, ¿no? Muchas veces queremos llevar las cosas a nuestro ritmo, a nuestra manera, y es ahí donde sufres, ¿no? ¿Cómo estás siendo los primeros días como sacerdote en la parroquia de la Sagrada Familia, que es donde vas a estar este nuevo tiempo? ¿Cómo ves, te lo imaginabas así? ¿Ves algunos retos? ¿Ves, quizá también ves cosas que son imposibles de cambiar? ¿Cómo lo ves? No, yo más bien me siento muy en casa, las personas, la gente de Vitoria es muy acogedora, muy cercana, me han hecho sentir como en familia. ¡Qué bueno! A mi madre se le han acercado algunas señoras y le han dicho, nosotros lo vamos a cuidar. ¡Ay, qué bueno! Nosotros estaremos con él. Y en las misas, todavía entre nervios y la sorpresa, ¿no? Por ejemplo, ayer, que ya me tocaba celebrar solo en la parroquia, me siento en la sede y yo estaba esperando que el cura se acerque. Como he estado diaconando, yo seguía los pasos del sacerdote. Y en eso dije, bueno, ya estoy solo, me tocame. Y era yo, tenía que entrar. Y a veces un poco nervioso. Y es algo que te emociona, todavía nervios. Y la vida parroquial, ¿cómo la ves? Los grupos, los diferentes grupos de jóvenes, de mayores, de enfermos, ¿cómo afrontas esa dirección, esa coordinación con ellos? Bueno, la necesidad de Dios yo creo que es de todas las personas y de todos los lugares. Y lo que hay que hacer es movernos, plantearlo, plantearlo a las personas, plantearle las confesiones, plantearle la unción de enfermos y explicarles qué cosa es, porque también muchas personas creen que ya la unción es, recibes la unción y te mueres, ¿no? Y no, más bien es un sacramento de sanación física y espiritual, si Dios concede la gracia y la sanación. Sí, porque aquí la verdad que la cultura nos ha hecho ver que la unción de enfermos es cuando estás a punto de irte, ¿no? Sí. Claro. Y eso, y la misa igual, la adoración eucarística también es parte de la vida comunitaria, en parroquia, y perderle el miedo y al inicio exponer el Santísimo y estar el cura solo, pero poco a poco están llegando las personas. Cuando lo planteas yo creo que ahí es donde empiezan a surgir las personas que quieren ir y que no sabían o que... Sí, es así. ¿Cómo te pasó a ti? Como me pasó a mí. A alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no vas? Claro. Y yo dije, ¿por qué no? Me lo plantearon y fui. Bueno, pues muchos de los oyentes seguramente su parroquia sea en la sala de familia, otros a lo mejor no, pero pueden ir a la sala de familia y conocer a este gran sacerdote que tengo enfrente de mí y se le nota esa alegría del sacerdocio, así que le dure muchos años. Luis, te has formado con el Instituto Proclesia Santa, es un instituto que no conocemos aquí en la diócesis de Vitoria. ¿Cuál es el carisma que os inculcan, en el que os formáis? El carisma es vivir y promover la vocación a la santidad en los distintos estados de vida. Las familias, los esposos, los jóvenes, en las preparaciones a las catequesis, con niños. Y bueno, nuestro carisma surge del padre Pablo Menor, sacerdote jesuita, que llega a Perú y forma nuestro instituto. Y uno de sus ilusiones y deseos, porque él, como hacían muchos jesuitas, salían de sus lugares de origen y no volvían. Eso lo tienen en la sangre los jesuitas, son misioneros y están en todo el mundo. Entonces el padre Menor nunca volvió a España. Es de Villena, Alicante. Entonces él tenía ilusión de que en algún momento Proclesia Santa llegue a España. Y es así como en España se inicia la comunidad ya más de 20 años. Y conociendo a don Juan Carlos, a algunos amigos, es que llegamos a Vitoria. A Vitoria. Sí. ¿Dónde estáis en España? ¿Dónde estáis? En España estamos en Madrid. Esa es la única, el único lugar donde estáis y ahora en Vitoria. Bueno, y la rama femenina, porque también tenemos religiosas, ya tienen unos años en Orihuela. Alicante. Bueno, pues ya te traeremos por aquí también al padre Javier para que nos habléis un poquito del carisma de Proclesia Santa. Se nos acaba el tiempo, Luis. Solamente de nuevo felicitarte por tu donación. Te sarte muchísima suerte. Rezaremos mucho por ti para que seas un buen sacerdote, para que en la parroquia estén todos contentos, como nos cuentas, ¿no? Muchas gracias. Y os tendremos por aquí en breve también para que Javier y tú nos contéis si os parece bien. Claro que sí. ¿Qué tal es este carisma? ¿Cómo está siendo también la vida en la parroquia? Y bueno, nos acerquéis un poquito a vuestra labor. Y agradecido con la diócesis de Vitoria, ¿no? Que me siento muy en casa, muy en familia. Pues estás en tu casa con los brazos abiertos que tendremos aquí siempre. Y si nos escucha tu madre, porque luego este audio también se pondrá en podcast en la web, en la web de la diócesis, si nos escucha tu madre, que le vamos a cuidar mucho. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.